La producción tunecina, La Bella y los Perros, relata las desventuras de una joven, víctima de un suceso traumático, quien acude a las autoridades en busca de justicia. Túnez, pequeña nación en el norte de África, es conocida como una playa de ensueño y una codiciada meta turística. La directora tunecina Kouter Benhania ofrece una visión ligeramente distinta a la imagen oficial de su país, contando una desgarradora historia basada en hechos verídicos. Es la historia de Mariam, una joven de 21 años que una noche es violada por unos agentes de policía. La trama se divide en capítulos numerados. La directora omite a propósito la escena de la violación. No hace falta y no sería correcto mostrarla directamente, porque además ese acto repulsivo es solamente el inicio de un largo calvario que la protagonista sufre, pese al apoyo de un amigo idealista, para tratar de poner una denuncia y obtener justicia. Con una cámara inquisidora y un excelente manejo del plano secuencia, los distintos segmentos gozan de un realismo impresionante. La espontaneidad de los actores refuerza la sensación de estar asistiendo a una atroz pesadilla de la vida real. A veces, la protagonista parece tomar decisiones ilógicas que no se justifican ni siquiera por su formación religiosa o su opresivo entorno social. Ello no le resta peso a un valiente acto de denuncia civil que revela de manera contundente la trágica condición de la mujer en una sociedad dominada por el machismo y la corrupción. Un 8 para La Bella y Los Perros.